de chitalbicio somos rs cine y llegamos al especial de 500 vídeos 500 vídeos en el canal así que vamos a preparar algo vamos a contarles cómo es que se prepara una buena chimichanga y si no lo viste ninguna parte espero que lo disfruten hola a todos y bienvenidos una vez más a cocinando con Deadpool hoy vamos a mostrarles cómo hacer la perfecta chimichanga para eso necesitarás tortillas algo de carne queso y salsa bien fresca todo esto lo vamos a mezclar en un gran bol y entonces mezclando lo como en el infierno una vez hecho esto vamos a cocinarlo unas seis horitas vamos a necesitar afortunadamente ya tenemos todo preparados echemosle un vistazo ahora señor Deadpool acá tiene su chimichanga podría ver a mi familia solamente te saca la chimichanga Paco o las cosas realmente se pondrán corrientes bueno muchachos esto es una perfecta chimichanga sintonizamos una próxima vez para que nuestro invitado Dr. Toon se mete una cacerola para morirse literalmente dynamik desvamente vinham para morirse a morter el misterio de la toda piccara es como muy dio muchos dirigen suscrífletas caras el amor canais lesvar X kay